Ahora me voy a hacer la ceja, voy a utilizar este lápiz que compré hace un par de semanas y que me encanta este lápiz de ceja de Hourglass, me terminé el de Benefit que me gustaba mucho y quise probar este lápiz de Hourglass, ese era el color café A Voy a empezar con los ojos, voy a utilizar este corrector de NARS Este corrector nada más lo utilizo para la prebase de las sombras Me encanta porque es seco y no tengo que sellarlo ni nada, nada más lo aplico Y de paleta de sombras voy a utilizar esta paleta hermosa de Fenty Beauty que ya hace unas semanas que compré también Está en descuento en Sephora por si la quieren comprar Esta paleta de sombras me encanta, está bien grande, tiene los colores bien bonitos Y con una brocha de difuminar, esta que siempre utilizo Voy a utilizar estos dos para color de transición En la esquina del párpado Y ahí difuminarlo y difuminarlo Ahí mismo Arrastrándolo muy, lo que sobra muy poco hacia adelante Pero que esté bien, bien difuminado ahí en la esquina del ojo Y ahora voy a aplicar este color En la esquina del ojo Pero ya no arrastrándolo hasta arriba Sino nada más pegado a las pestañas Con la misma brocha Nada más en la esquina Y difuminarlo y difuminarlo ahí mismo Ahora con una brocha de corrector Esta planita Esta es de Esta brocha es de Dos of Colors La de corrector Y el mismo corrector que utilicé De prebase Y muy poco Muy poco corrector No lo quiero Un cut crease muy Muy pronunciado Nada más para iluminar esa área Con una brocha limpia Esta es de Sigma También es 55 O con una brocha planita que ustedes tengan Voy a aplicar este color Este color rosita A golpecitos Nada más en el centro del ojo Sin llevarlo hasta acá Y sin traerlo hasta acá Hasta enfrente Justamente en el centro En golpecitos Ahora con esta brocha de Dior La número 23 Es una brocha Como de Cabecita Diría yo Voy a aplicar este color Es un color Como Blanco Pero a la vez blanco Como si fuera blanco Este Lo voy a aplicar Justamente En el Lagrimal Llevándolo En golpecito En toda esta área Justamente Donde terminó El color rosita Y llevándolo A esta área Y ahora Debajo de la ceja Yo voy a aplicar Un iluminador Este Que es de Natasha Dinona Que ya les había mostrado El que siempre me encanta Con una brocha Así pequeña Muy muy poco O color O cualquier color Clarito que tengan Pero que no tenga brillo Que sea un color Más o menos mate Voy a aplicar Aquí abajito De la ceja Y muy poco Porque no quiero Que brille Tanto esta área Ahora voy a aplicar Delineador negro Nada más Voy a aplicar Justamente Abajo De las pestañas Pero sin Esa típica Cola de gato Hasta acá Nada más Que llegue Al pliegue De las pestañas Muy Este es un delineador De estila Que es muy Tiene la punta Bien Bien delgadita Y ahora me voy a poner Rímel En las pestañas Voy a aplicar Un poco De Desmaquillante Bioderma Y limpiar Todo el exceso De polvo Que se haya tirado Ahora me voy a aplicar Un poco De crema De ojos Y ahora De prebase De maquillaje Y quiero que se ilumine Que este un poquito Iluminado El rostro Voy a utilizar Este de beca Tiene Que es una prebase Y a la vez Humecta la piel Y a la vez Da como un tono Doradito Tiene un poquito De De brillo Voy a aplicar En todo el rostro En todo el rostro Y de base Voy a utilizar Esta base De Dior De Backstash Yo soy el número 2 Lo voy a aplicar Con esta brocha Este es de Artist Y con la esponja Húmeda Le voy a dar otra Cuando lo aplico Con la brocha Tiene un poco Más de cobertura Recuerden que esta base Es muy líquida Que no es muy Muy pesada Voy a aplicar Mi corrector Que siempre utilizo De Nars Y ahora voy a aplicar El bronceador Voy a utilizar Este de Hourglass En tamaño pequeño Desde hace tiempo Que hay un bronceador así Voy a aplicar Con esta brocha En la frente En el hueso De la mandíbula Siempre le hago Un poco así Para que Defina mi rostro Este bronceador Es muy Muy simple Y natural Que no se nota Tanto Son los bronceadores Que me gustan A mi Yo no soy Muy fan Y ahora voy a sellar El corrector Y la zona T La zona T Tengo yo Más grasa Que se me acumula Más grasa Voy a aplicar Voy a sellar El corrector Muy poco Porque este No es un bake Nada más Para sellar El corrector No me gusta Que quede muy pesado En esta área Aunque este corrector Si quieren sellarlo Está bien Si Si tienen la piel Un poco más madurita Y se le hacen Líneas de expresión No tienen que aplicar Por lo Porque usualmente Las personas Que ya tienen Líneas de expresión Tienen la piel Más reseca No es necesario Sellar El corrector Principalmente Este Que Este de Norte Voy a aplicar Un poco Voy a aplicar Aquí Sellarlo Lo pueden hacer Con la esponjita Pero Con la Beauty Blender Pero a mi me gusta Con esta Donde acumulo Más grasa En la frente Y ahora Voy a aplicar El rubor Voy a aplicar Este de Natasha Dinona Me gusta Aplicar El rubor Que se conecte Con el Con el Bronceador Para que se vea Uno solo Aquí El bronceador Y acá El rubor Que no se vea Separado Que se vea Uno solo Conectado Ahora voy a aplicar Un poco De iluminador En el arco De cupido Ahora voy a aplicar Ahora voy a aplicar Un poco De lápiz Este es un lápiz Café Abajo De la línea De agua Pero muy poco Sin salirme Hacia afuera Este es un café Que se ya Es de Charler Ahora voy a utilizar Este lápiz Crayón De Charler Tilbury También Es en el color Bronce Garnier Es un lápiz Grueso Que en vez De utilizar Sombra Aquí en esta área Aplico Este lápiz Dura todo el día Y se ve Hermoso Lo voy a aplicar Pero fuera De las pestañas Como si estuviera Utilizando una sombra En esta área Pero no quiero Utilizar sombra En la esquina Lo conecto En la esquina Del ojo Lo puedo conectar Con las sombras Que aplique Sin llevarlo Hasta A la línea Del lagrimal Nada más Para dejar Esa área De escuro No sé si lo puedan Apreciar Y ahora El mismo Iluminador Que aplique En las mejillas Y abajo De la ceja Voy a utilizarlo En esta área Para que se mire Un poco más Abierto el ojo Voy a aplicar Un poco de rímel Debajo de las pestañas Y del labial Voy a utilizar Este labial De En tamaño pequeño También Es de El El de Armani En el número 501 Pueden utilizar El labial Que ustedes De su preferencia Pero yo voy a utilizar Este labial Porque traigo Me voy a poner Ropa muy Pálida Voy a aplicar En el labio Inferior Lo voy a utilizar El delineador No voy a aplicar No voy a aplicar Pestañas postizas Así va a ser El color Si es de su preferencia Si quieren aplicar Pestañas postizas Yo pienso Que no es necesario Y ahora me voy a aplicar Un poco de sellador De maquillaje Voy a aplicar Este de All Nighter De Urban Decay En todo el rostro En colores Rositas Que a mi me fascinan Estos colores Para especialmente Si vas a salir El día de San Valentín Con tu pareja O a donde quiera Que vayas a salir A mi se me hacen Unos colores Muy muy bellos Bueno mis amores Esto ha sido todo Espero les haya gustado Mucho este tutorial Espero se decidan A realizarlo Y denle me gusta Si les gustó Este tutorial Y suscríbanse A mi canal No olviden O compartan Y espero tengan Un muy muy bonito Día de San Valentín Y muy bonito Fin de semana Que estén muy bien Les mando Muchos muchos Besos Y abrazos A todos